A la gasa de alivio ya le mocharon un tramo Por no cumplir con lo contratado, el municipio de Monterrey solicitó a una de las constructoras que desarrolla la gasa del alivio reponer el concreto de una de las secciones del puente El secretario de la infraestructura, Guillermo Hernández, explicó que el material colocado en uno de los claros de la gasa no pasó a las pruebas del control de calidad Para evitar riesgos, Hernández detalló que la empresa de concreto tendrá que retirar el material y sustituirlo por lo que solicitó en el contrato El tramo dañado es de unos 15 metros de largo por 7 de ancho En un recorrido por la gasa, se constató que ya iniciaron los trabajos para demoler el concreto Al caminar por el sector, se pudo observar gran parte de la plancha fragmentada El funcionario estatal dijo que las fallas no generarán un gasto extra para el municipio Ya que las correcciones van a correr a cargo del contratista